La fecha atribuida para las elecciones municipales en Jamundí se acerca, sin embargo la Registraduría asegura que en las circunstancias actuales no se podría realizar el escrutinio por una multitud de razones. Nos vemos ante una imposibilidad de orden jurídico, fáctico y logístico. Jurídico, la norma establece, la norma electoral establece que por lo menos 90 días antes de la fecha de elecciones los registradores, en este caso el Registrador Municipal de Jamundí ha debido solicitar a las empresas públicas y privadas de su jurisdicción el envío de las nóminas de sus funcionarios para el sorteo de jurados. La norma electoral establece que por lo menos 15 días antes, 15 días calendario antes de la fecha del desarrollo del debate electoral se debe hacer el sorteo de jurados de votación. Si el tribunal encargado de revisar el fallo mantiene la decisión de organizar las elecciones este domingo, aún causaría dificultades enormes en términos de logística. El tema de comunicaciones, el tema del material electoral que ya señalamos, las urnas, los cubículos, en fin, toda esa parte que es absolutamente necesaria, indispensable para poder afrontar el proceso electoral. El tema de los funcionarios, el personal supernumerario que nos debe acompañar, se debe preparar y se debe hacer con una antelación suficiente que, repito, es de obligatorio cumplimiento porque son términos establecidos por la ley electoral. Por el lado de la registraduría, se espera que las elecciones sean revocadas y que se planifiquen de nuevo con anticipación, para que se puedan realizar con el tiempo necesario para los organizadores y sobre todo para que los electores puedan escoger su candidato sin afán.